Le daré un adelanto de 10.000 dólares. Bueno, no es exactamente lo que tenía en mente. ¿Y qué pasa si la operación fracasa? Otra universidad será la que tenga el único mono viviente. 10.000 dólares de adelanto. Eso no creo que llene mis bolsillos. ¿Qué ocurrirá si llegara a fracasar la operación? ¿Qué otra universidad tendría al único simio de ese tamaño? Nada te va a pasar. Cálmate. Creo que tendremos que acostumbrarnos a la fama. Será mejor que te cuides, amigo. Esa señorita se está enamorando de ti. Quieta, muñeca. Yo te cuidaré. Será mejor que nos acostumbremos a la fama. Yo en tu lugar me cuidaría. Parece que la dama puso sus ojos en ti. Asegúrense de que todos tengan una máscara y esta esté bien puesta. Cuando nuestros hombres tiren el gas, quiero que caigan los simios, no nosotros. Sí, señor. Bien, vámonos. Asegúrense de usar su máscara del lado correcto y prepárense bien cuando el helicóptero empiece a arrojar el gas. Deben caer los simios, no nosotros. Sí, señor. Bien, vámonos. ¿A dónde diablos crees que vas? Al mismo lugar que tú. ¿Al mismo lugar que yo? ¿Y sabes que hay un batallón de infantería allá en las montañas? Dime exactamente hasta dónde piensas llegar. ¿Hasta dónde piensas llegar tú? En tu carcacha. Sube. ¿A dónde crees que vas? Al mismo lugar que tú. Eso es lo que tú crees. Hay un batallón de infantería en esas montañas. ¿Tienes idea de hasta dónde llegarás? ¿A dónde llegarás tú? En un auto alquilado. Entra. Por Dios. ¿Qué le han hecho? No le han hecho nada. Está embarazada. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué le hicieron? No le han hecho nada. Está preñada. Déjenme ser más claro. Es la razón por la cual mi humanidad está aquí estancada en este hueco de rata. Bueno, no creo que se vea desestancado al desobedecer órdenes. Y dejen que les diga algo más. A causa de él me he quedado enjaulado aquí desde el verano pasado. Pues no saldrá de la jaula, coronel. Si desobedece órdenes. Ni siquiera lo toca. ¿Por qué no entras y... ...limpias? Sí. La próxima semana. Si ni siquiera la toca. ¿Por qué no entras a limpiar, eh? Sí. Algún día. No entras a limpiar, 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 no entras a